Trump muy posiblemente sea candidato a la presidencia de su país. Es también muy probable que pueda ganar las elecciones. Sin embargo, hay que verlo como lo que es, un populista en los Estados Unidos. Si veíamos que Barack Obama era populista, este le dice quítate que hay que voy. Es mucho más populista, mucho más irresponsable. Algunos dicen que quizá no es tan peligroso porque no se cree todo lo que dice. Como buen populista dice y dice y dice lo que la gente quiere escuchar. Y al final del día no va a poder hacer lo que quiera. Por ejemplo, tendría que pasar por el Congreso su muro o cancelar o congelar las remesas de los, no solo de los mexicanos, sino de los latinoamericanos en los Estados Unidos. Ahora se lanza con una nueva. Quiere desaparecer a la Reserva Federal. Quiere volver a una discusión que había a principios del siglo pasado, en la cual, no es cierto, el siglo antepasado, en la cual se hablaba si debía existir o no los bancos centrales. La realidad es que lo que está haciendo Donald Trump es mantener un discurso alto, un discurso verdaderamente irresponsable que, en los hechos, tiene muy pocas, pero muy pocas posibilidades de convertirse en realidad. Donald Trump señaló que de ser elegido presidente de Estados Unidos, respaldará absolutamente los esfuerzos por disminuir el poder de la Reserva Federal y permitiría la realización de auditorías por parte del Congreso. Aseguró que respalda la decisión de mantener las tasas de interés bajas. Sin embargo, se inclinaría por asignar a otras personas al frente del Banco Central y aclaró que bajo su gobierno solo enfrentaría una parte de la deuda del país y no se liquidaría en ocho años, como había anunciado previamente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.